Buen día, ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a tener en casa Abril Cantarell. Nos va a dar cuenta de lo maravilloso que es el cuerpo humano, de en particular las mujeres y la gran ventaja que tenemos al producir la leche de nuestra especie, el alimento primero de los bebés. Así que será fascinante para todos aquellos que ya olvidaron o que no sabían con detalle cómo es que este maravilloso cuerpo humano, y hablando del maravilloso cuerpo humano de las mujeres, logra producir este alimento. Hablaremos de salud, hablaremos de bebés, de papás, de mamás, de abuelos y de pequeños que además están llegando a los hogares a integrarse porque fueron adoptados. Vamos a hablar de la adopción el día de hoy también. Abril, bienvenida, ¿Cómo estás? Gracias, Claudia, muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí, porque además nos trae Abril estos dos temas, lactancia y adopción. Todo surgió con nuestra visita, tu visita al programa en el mes pasado, en donde nos dabas cuenta de que sí es posible que una mujer que acabe de adoptar a un bebé y que ese bebé requiera de su alimentación, ella puede, con estimulación y un programa de apoyo, producir leche para alimentar, amamantar ese bebé. Sí, que a mí me parece verdaderamente una de las maravillas de nuestro cuerpo y también me parece algo bien importante para estas mamás que de repente están en este proceso con su bebé recién nacido de puedo, no puedo, tengo, es suficiente, tengo que complementar, ¿No? A mí me gusta mucho cuando estoy acompañando a mamás que están de verdad en este momento de mucha duda, pues compartirles esta maravilla de cómo mujeres que no han podido tener el proceso de un embarazo por diferentes circunstancias y su opción es adoptar un bebé y tienen este interés en la cercanía, en la alimentación, en el bienestar del bebé, llegan a producir leche y a tener lactancias exclusivas, prolongadas, igual que si hubieran tenido un proceso de embarazo. Entonces a mí se me hace como un aliciente, ¿No? Para estas mamás de decir, híjole, pues claro que se puede, ¿No? Esta, esta forma del cuerpo tan extraordinaria de con la estimulación que es lo que aquí en tus programas insistimos, ¿No? O sea, ¿Qué da leche? Pues la estimulación y la frecuencia de esta estimulación en el pecho de la mamá es lo que va produciendo leche, lo que la va elevando en cantidades y lo que la va manteniendo ya que llegamos a esa cantidad de leche que tenemos que producir. Entonces, bueno, pues es, a mí se me hace la mejor porra para las mamás, ¿No? El que vean, pues oye, si esas mamás pueden, pues como carambos no voy a poder yo, ¿Verdad? Lo que me gusta es que en cada programa que tenemos contigo de lactancia surgen esos otros temas de los que podemos hablar. Si bien nos vamos a enfocar en este de adopción y lactancia, surgen estos otros que bien pueden caber en lo de los mitos, ¿No? Lo de si es verdad que porque surgen las preguntas de siempre, ¿Llenaré al bebé? ¿Yo seré una de estas mamás que tienen leche suficiente? ¿Qué necesito hacer? Las embarazadas que se preguntan, ¿Qué necesito hacer para tener leche? ¿Para asegurar mi lactancia cuando llegue el bebé? Y muchas otras preguntas, ¿Verdad? Hoy es, por supuesto, día de preguntas, estamos en vivo, aprovecha, por supuesto, la presencia de abril, y no importa en el lugar en el que te encuentres, la maternidad es universal, la lactancia también, entonces, les saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, gracias a internet, www.radiomujer.com.mx y que además nos ven por esta página, un saludo a ustedes, corran la voz, quienes estén en México y nos escuchen, que este programa puede ser visto en cualquier parte, nada más coincidiendo con el horario central de México, a las 10 de la mañana de lunes a viernes, así lo hacen en Austin, Texas, en este momento por el 95.1 FM, que nos escuchan y también por el 15.30 de amplitud modulada, la cadena Cable Radio Network, nos tiene en 10 estados de la Unión Americana, como la primera estación de radio hablada, Radio Mujer Internacional, espero que tú también lo puedas escuchar por esta vía, y que por supuesto aproveches que en el sitio web tenemos una sala de chat, en donde al darte un clic y utilizar un nombre, puedes cambiar de nombre si tú quieres, o utilizar un nickname, para que puedas así participar enviándonos tus mensajes, sin ningún costo, por supuesto, para que participes en el tema. ¿Conoces alguna mujer que haya adoptado un bebé y que se haya adaptado a esta circunstancia, pudiendo alimentarlo con su propia leche materna? Sí, tú lo decías, Abril, me parece increíble. Sonaría a alguien increíble. Pero, o sea, ¿es posible esto? ¿Cómo? Sí, sí es posible. Es posible y esto se da con la estimulación del bebé. Obviamente, como tú dijiste en un principio, no es algo fácil, sencillo ni rápido, porque no es la mamá se pega a su bebé al pecho y hay leche. Se utilizan unos aditamentos que se llaman suplementadores, que es como un recipiente que se cuelga la mamá como un collar, que tiene unos tubitos muy suavecitos, unas ondas muy delgaditas, que se bajan al pecho y de ahí el bebé se prende y empieza a hacer estimulación. Entonces, mientras el cuerpo va recibiendo esta estimulación y va empezando a la producción de leche, está recibiendo un alimento, obviamente, leche artificial. Si sustituto, vamos, ¿no? O alternativo. Exactamente, porque, bueno, siempre recordar que lo más importante es que el bebé tiene que estar alimentado, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos aquí. Está Abril en casa. Acompáñanos y, por supuesto, hazte presente también por nuestras líneas telefónicas. Vamos a regresar después de esta primera pausa. Está Arturo en los controles, Brenda en los teléfonos, César Paz en la imagen de este sitio web al que tú estás hoy entrando. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Es miércoles. Tengo aquí un servicio social. Si nos puedes apoyar, se están solicitando donadores de sangre tipo O negativo para un joven de nombre Iván Alejandro Alvarado Armas. Es urgente. Él se encuentra en el Hospital San Javier, en la habitación 2014. Te pido que si puedes acudir directamente al hospital y ahí en su banco de sangre te darán las indicaciones para que puedas ser donador de este tipo de sangre O negativo. Muchas gracias. Estamos en Club de Mamás, en Radio Mujer. Lactancia y adopción, Abril. Ahora sí, suéltate. ¿Cómo es que una mujer que no tuvo la preparación en su cuerpo, en su organismo de estos nueve meses de embarazo y de todas las hormonas que se dan vuelo para que cuando nazca el bebé, la mujer y su cuerpo estén listos para amamantar? Porque la mujer que adopta puede ser que adopte un bebé hoy y el bebé tenga dos, tres días de nacido o un mes. En este momento me lo entregan y yo, ¿cómo puedo confiar en que podría amamantarlo? A mí me gustaría hablar como en un poquito general porque obviamente este punto que tú tocas hace una diferencia bien importante. No es lo mismo un bebé recién nacido, recordemos este problema o pendientillo de la confusión de succión en un pecho y comer de una mamila. Eso sería como un punto extra. Si nos abocamos nada más a lo que es en el cuerpo de la mamá, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo de la mamá, al estar recibiendo este estímulo del bebé pegado al pecho succionando, va a ir haciendo que poco a poco se vaya haciendo esta producción de leche. Esto tiene que ver un poco con la parte hormonal en la lactancia, con esta distribución que empieza a haber en el torrente sanguíneo de oxitocina prolactina que está generando la succión del bebé, que esto va a la hipófisis y viene el reflejo de expulsión de leche y esto al estar siendo constante, ¿qué es lo que pasa con una mamá que tuvo un embarazo y un bebé a término, no? Empieza a generar la producción de leche. Es un proceso, no es me prendo al bebé y lo hago. Por eso es importante que en un principio el bebé va a tener una leche artificial que es de la que se va a alimentar mientras está pegado al pecho y va estimulándolo y también al mismo tiempo la mamá va a estar haciendo estimulación con una bomba. Se va a tener la doble estimulación, la del bebé succionando y un establecimiento bien, con un horario y bien estricto, por decirlo de alguna manera, de estimulación con bomba para tener un reforzamiento a la estimulación y que esto vaya ayudando a que la mamá produzca leche. ¿Cómo responde la mamá? Cada cuerpo es diferente. Hay mamás que lo pueden hacer muy pronto, en unas cuantas semanas, hay mamás que se tardan más, pero empieza a haber esta producción de leche y entonces empieza a ser una disminución de la leche artificial hasta que llega a ser exclusivamente la producción de leche de la mamá y ya se olvida esta parte del suplementador y de la leche artificial y la verdad es que yo te puedo compartir que en mi experiencia yo lo tuve que vivir para creer. O sea, era esta parte que uno en la formación de consultora de lactancia lees, estudias, aprendes, conoces, pero digo, yo tengo como muy claro mi recuerdo de mi primera asesoría a una mamá que adoptó bebé y que logró el producir leche y el amamantarlo exclusivamente y bueno, de las experiencias más lindas de mi vida, increíble, o sea, de verdad de decir qué maravilla el cuerpo y como te digo, yo lo uso mucho cuando la mamá está con esta duda de tengo lo suficiente o puedo, ¿no? O sea, si es un hecho y si es una realidad que puede haber algún problema físico en la mamá, fisiológico, en la anatomía del pecho donde no pueda haber una producción de leche. Yo tengo 20 años, un poco más en este tema de lactancia y lo he leído y lo he estudiado pero nunca me ha tocado un caso. Entonces yo siempre les digo a las mamás sí existe, pero para mí es tan mínimo y como mi tarea es acompañar, echar porras, decir ánimo, arriba y adelante tú puedes, pues a mí no me vale mencionar el punto cero, 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 uno por ciento no pueden, porque la verdad es que un muy, muy altísimo porcentaje de mamás claro que pueden. Hablemos de la estimulación, Abril, porque, bueno, tú nos narraste ahorita una imagen de la mamá con los tubitos y el bebé, pero el tema de la estimulación y como va directo al cerebro, estas señales llegan a través del olfato, ¿sí? A través del tacto, de la vista, o sea, la estimulación tiene que ver con oler al bebé, ¿no? Tiene que ver con tocarlo. Todo esto está generando en la mamá y en su cerebro una señal, es que esto es impresionante. Es impresionante. Y de vuelta, Claudia. Además, claro. O sea, hay muchas que es para la mamá y para el bebé. Claro. O sea, hay esta parte donde... Animal. Porque, pues, bueno, es instinto puro. Sí, o sea, hay esta parte donde el bebé, independientemente de que en un inicio, pues, no está recibiendo leche materna, eso es una realidad, está recibiendo todos los otros beneficios que da la lactancia. El contacto, el vínculo, el oler, el sentir, el estimular el hemisferio derecho y izquierdo. O sea, toda esa otra parte que es grandísima y que cubre la lactancia, no solo la leche per se y los beneficios nutricionales que puede dar la leche, sino toda esta parte emocional en el bebé. Y esta parte, Claudia, de recordar que el ser humano somos una especie que tiene un periodo de nueve meses de embarazo intrauterino y nueve meses de embarazo extrauterino. O sea, tocan nueve meses de mucho contacto, de mucho contener al ser humano, idealmente por un cuidador amoroso que sea la mamá. Y, bueno, en los casos que no pueda ser la mamá, un cuidador amoroso, pero que toda esta parte la está dando la mamá. O sea, es increíble porque sí es un contacto diferente, un bebé que está siendo maternado con toda esta parte amorosa y de vínculo que hace la lactancia y que se está dando en este proceso de mientras sale la leche de mamá, ¿no? Entonces, el bebé está recibiendo muchísimas cosas y la mamá también. Y toda esta parte que tú dices de estimulación de los sentidos es en ambas partes. A la mamá le ayuda para que toda esta parte hormonal que va a ir al cerebro y va a ayudar, que es lo que ayuda a que haya la producción de leche, lo tenga con tener al bebé abrazado, con olerse mutuamente, sentirse mutuamente. Y para el bebé es, bueno, pues no recibir la leche, pero sí tener todos esos beneficios de estar moviendo todos estos 68 músculos de la cara que le dan ventajas y beneficios, el vínculo con mamá. Entonces, bueno, pues es un proceso que durante el periodo que tarde en producirse la leche, están habiendo muchas cosas buenas para ambos. Sí, el escucharse. Estaba yo pensando en el oído también cuán importante es, ¿no? Muchas veces al llanto del bebé, hay mamás que sienten la expulsión de la leche. Y que el bebé puede estar a dos casas y la mamá empieza a gotear, ¿no? Entonces, ese clic y ese vínculo que se da con esto, pues ya se está dando en este proceso de una producción de leche por un tema de adopción y que, bueno, pues a mí se me hace una maravilla de regalo para los bebés, ¿no? Es un enlace energético, ¿no? Y que hay que recordar que, pues, generalmente estamos pensando que una mamá que termina optando por adoptar a un bebé, pues es una mamá que ha deseado mucho un bebé. Por supuesto. Y que por alguna circunstancia no lo ha podido tener, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté más amorosa y más contenta por su bebé. Por supuesto que no, pero... No, pero bueno, en los programas que hemos hecho de adopción es muy obvio que existe no solo el deseo, la espera, incluso la preparación. Claro. Y muchas madres biológicas y padres biológicos no lo hemos tenido. Claro. Entonces, sí hay como un extra, ¿no? Sí. Como un plus en un deseo tremendo. Ferviente. Entonces, la verdad es un acompañamiento maravilloso. O sea, a mí han sido mis mejores experiencias de acompañamiento en lactancia porque a mí me sorprende la maravilla del cuerpo que de verdad una mujer que no haya pasado por un proceso de embarazo tenga la capacidad de producir leche y de amamantar exclusivamente a su bebé. Bueno, para mí no hay como palabras para describirlo. Se me hace una maravilla de la vida. Vamos a ir a una pausa comercial. A ti se te hubiera ocurrido que esto fuera posible. Tú has visto, conoces a alguna mujer que al adoptar precisamente se haya de alguna manera integrado y dispuesto a amamantar a su bebé con apoyo, con información, porque esto es definitivo. Hay que tener la información y el apoyo. Después de la pausa comercial seguiremos con lo que Abril nos ha traído para el día de hoy, que es esto, información y apoyo para las mujeres en lactancia. Después de la pausa regresamos. Son las diez con treinta y cinco. Ya supiste que vamos a tener en agosto mucha fiesta. Ya estamos en agosto. Club de Mamás cumple diecisiete años. Radio Mujer cumple veinte años. No te voy a decir cuántos años cumple Claudia Caballero porque también es de agosto. Tú eres de agosto, abril, ¿no? No, yo soy de abril. Es cierto, eres de abril. Bueno, los secretos de las mamás exitosas te interesaría conocerlos porque te los voy a develar el próximo día diecisiete de agosto. Y si tú me ayudas, además, porque estamos reuniendo en estos veinte años de Radio Mujer la reflexión de cómo ha cambiado el mundo para nosotras. O cómo nosotras, como mujeres, hemos cambiado durante estos veinte años. Yo creo que nos vemos mejor, más jóvenes, ¿verdad? Más guapas, más sabias. Vamos ubicando el mundo y nuestra relación en él, en particular con la maternidad. Me interesa mucho reunir información para que tú ese día, conmigo, te quedes con algo muy claro. ¿Qué han sido veinte años para las mujeres mamás? Aquí entran, por supuesto, las que hoy son abuelas y hace veinte años que iniciaba Radio Mujer. Tenían a sus hijos, medianos o grandes, y que hoy pueden decir, ya soy abuela. Tengo a mis nietos. Yo escuchaba Radio Mujer desde que ellos eran chicos. Vamos a reforzar nuestros valores, a celebrar, porque realmente este es el pretexto del evento Mujer y Familia. Espero que tú me acompañes. Es un evento, como siempre, gracias al grupo Promomedios Radio, es gratuito. Radio Mujer te lleva estas conferencias. No será la única. La que te invito es la de Club de Mamás, Los Secretos de las Mamás Exitosas, pero estará Alicia Soltero con el desafío de la paternidad. Estará Blanca Mercado con Los Secretos de la Familia. Gaby Maldonado y José Luisa Marripa, que son psicoanalistas y que conducen el programa Desde tu Mirada. Ellos hablarán de la solución a los problemas, la mujer dedicada a la solución de sus problemas. Únete a esta celebración. Es a las nueve de la mañana. La semana inicia el sábado a las nueve de la mañana es durante una mañana, celebraremos el sábado diecisiete de agosto en la Expo Guadalajara. Diecisiete de agosto, sábado, entrada libre. Ojalá que te puedas dar una vuelta por ahí con nosotros y que, por supuesto, bueno, estés hasta para tomarte la foto con nosotros. Abril, estás invitada, por supuesto. Muchas gracias. Porque tú eres parte de estos veinte años que ha caminado la estación, el sexto sentido de la radio y, bueno, ¿qué sería de Radio Mujer si no hubiera llegado Club de Mamás? Porque así llegó cuando revisamos que le estábamos hablando a las mujeres, que el contenido de una estación de radio iba dirigido a mujeres y se les estaba abriendo los espacios para comentar sobre su propia realidad y para encontrar soluciones a sus problemas, pues nos dimos cuenta que grandes espacios de su día, de su tiempo, de sus preocupaciones tenían que ver con los hijos. Así fue que surge Club de Mamás, un espacio específicamente para las mujeres que tenían bebés, que tenían hijos, que tenían hijos grandes y que en esos momentos pues fueron muy pacientes con nosotros porque empezamos desde el principio, empezamos hablando de los recién nacidos, de los bebés chiquitos y ellas nos decían, oye, ¿pero qué hago con mi adolescente? Entonces tuvimos que entrarle también a esta parte de, sí es cierto, las mamás no solo son las que están embarazadas, son las que tienen niños chiquitos, medianos, grandes y muy grandes, porque sigue habiendo la mamá del de 30 que llama y dice, oye, quiero preguntarte algo, ya no vive conmigo mi hijo, ya está casado, pero a mí me preocupa porque le duele la panza, tendrá gastritis, también las mamás seguimos preguntando en aras de los hijos, ¿no, Abril? Completamente, yo creo que es. Yo sí creo que debe tener caducidad la maternidad, ¿no? En esa práctica, en esa práctica, pero ese será otro tema, ¿te parece? Sí, digo, hay una etapa yo creo que donde lo sano es cortar el cordón umbilical realmente, ¿no? Claro, pues no te vas a estar preocupando todavía, si durmió o no durmió, si comió o no comió, bueno, esto sí toca cuando los niños son chicos. Vamos a volver al tema de la adopción y de la lactancia, que era el que nos describías hace rato. Hay preguntas, me gustaría contarte en el chat, hace 20 años no había chat, ahora podemos estar ahí entre el trabajo y la computadora. Dice Helen, qué maravilla esto de que una mujer pueda amamantar a un bebé. Ok, yo esto solo lo vi en una película, en la de agua para chocolate, pero de verdad nunca pensé que pudiera ser verdad. Sí, yo creo que a mucha gente nos sorprende, ¿no? La primera vez que lo escuchamos, digo, no es un tema tan conocido para muchos, ¿no? Yo también, mi primera vez fue sorpresa, ¿no? Sí. Y también mi primera vez de acompañamiento fue, pues como esta parte de, a ver, de veras. De curiosidad. Es cierto, porque no es lo mismo leerlo, estudiarlo, que vivirlo, ¿no? Al menos para mí hace la total diferencia. De entrada es una maravilla de la naturaleza el que cualquier mujer que tenga un bebé pueda producir alimento. Claro. Que además es el ideal para su bebé. Claro. De entrada eso es maravilloso. Sí, ahora imagínate en estas condiciones, ¿no? Que lo que esperas es, bueno, pues me tengo que embarazar y tener nueve meses de proceso. Ahora, sin eso también se puede, es como, pues, doble sorpresa, ¿no? Y, pues, sí, sí se puede. Bueno, hay una pregunta que hace María. Ella después de un año tiene la sensación, después de un año de haber amamantado, dice que le dio pecho a su bebé cuatro meses y que tenía muy poca leche, pero a un año tiene la sensación de que sus pechos se llenan de nuevo de leche y le sale leche, pero no mucha. ¿Esto es normal? Esto es común, o sea, esto es común. Si ella en esta parte de hormonal no tiene ninguna alteración, pues yo no le daría como tanta importancia. Si la tiene, pues sí sería recomendable comentarlo con su ginecólogo. Yo quisiera que siguieras con esta parte. ¿Es posible que una mujer que va a adoptar un bebé se prepare para esta lactancia? Sí, muchas mujeres que, que por su diferente forma de, de medio de adopción están en la espera de la llegada del bebé, pueden empezar meses antes con la estimulación con la bomba. Obviamente es un poquito menos efectiva. Hay que recordar que esto aplica igual que como cuando es una mamá con, con el establecimiento de su bebé, en que el bebé es el que hace la mayor estimulación por todo esto que comentamos, ¿no? Que entra toda esta parte sensorial. La, la bomba, la, la extracción manual o con una bomba eléctrica, pues obviamente hace un poquito de menor estimulación, pero es un proceso. Entonces es un proceso donde a la mamá le puede ayudar a, como quien dice, a adelantar la estimulación durante X meses para que los pechos vayan recibiendo estimulación, estimulación, estimulación y pudiera llegar a darse el caso donde la mamá ya empezara a tener un poco de, de goteo, de leche para cuando la, el bebé llegue. Entonces es como adelantar un poquito al, al proceso. Depende de cada caso, Claudia, porque es, pues, hay bebés como tú mencionaste que llegan de días, hay bebés que llegan de meses. Cuando llega un bebé de meses, pues es, es muy similar a lo que hemos platicado en muchos programas acá de la confusión. Ahí ya hay, hay otro reto, ¿no? O sea, es un bebé que, que va a tener que estar tratando de olvidar esa forma de comer de una mamila para recordar y reaprender cómo es succionar de un pecho. Y bueno, eso es un reto extra, ¿no? Porque vamos a tener que hacer, pues, esto mismo de tener un suplementador, de tener una leche artificial, pero para el bebé va a ser cambiar el instrumento de donde lo va a recibir, de una mamila a un pecho. Entonces también tiene, pues, su parte complicada porque hay bebés que muy fácilmente pueden hacer esta transición dependiendo de la edad del bebé y dependiendo de cada bebé. Aquí hay una parte que es inevitable, si somos únicos e irrepetibles. Entonces cada bebito tiene una forma diferente de responder a los tiempos y a la adaptabilidad de hacer este tipo de cambios. Hay bebés que lo hacen muy fácilmente y hay bebés que les toman semanas. Entonces, aquí vuelve a ser clave la paciencia de la mamá, las ganas de la mamá y el compromiso. Pues, estás escuchando a Abril Cantarel, que es voluntaria de la Liga de la Leche, consultora de lactancia, y regresamos con ella para que nos dé santo y seña de aquí en Guadalajara y en cualquier parte en la que te encuentres, cómo acercarte con una consultora de lactancia o recibir apoyo y que si no eres tú la que lo necesita, puedas llevar esta información a una mujer que lo requiera. Después de la pausa comercial, regresamos contigo. Tenemos 10 minutos del programa. Y lo amamantaban y sí, le salía leche a sus 50 años. O sea, ni siquiera era la mamá adoptiva. Seguramente, pues, seguramente pasaba mucho tiempo con el bebé. Esto también suena increíble, ¿no? Increíble. Gracias, Ana, por compartirnos esto. Dice, Víctor, mi esposa sigue amamantando a mi hijo. Él tiene 3 años. Me gustaría saber qué opina tu invitada. ¿Hasta qué edad se amamantan los bebés? Mi papá fue amamantado hasta los 9 años. ¿Cuál es tu opinión, sugerencia? Pues, yo sí soy partidaria del libre destete. O sea, yo personalmente sí avalo el libre destete. Me encanta esta parte de, pues, de permitir que el niño decida en qué momento lo quiere hacer. Entonces, bueno, un niño de 3 años está, pues, como muy cercano a hacer su destete solito. O sea, el promedio que se maneja en el libre destete es entre 3 y 4 años. Muy bien. De repente escucharlo, a mucha gente le brinca porque... No, a mí me brincó ahorita desde hasta los 9 años. Ahí, bueno, ya no fue el libre destete del niño. Probablemente había un hábito tan fuerte. Y fíjate, Claudia, si te basa al rollo de la antropología y de a cómo se manejaba en millones de años atrás, el promedio eran 7 años. Ok. Pero hay algo importante. No, no, o sea, yo creo que inevitablemente hacemos un clic de esto de un bebé recién nacido 8 a 12 veces. O sea, alimentarlo exclusivamente muy seguido. Es a lo mejor un alimento y es una vez, dos veces, tres veces. O sea, un niño de 3 años, pues, no se amamante igual que un bebé. No, porque el niño de 3 años ya come verduras, sopa, arroz, frijolitos, tortilla. O sea, está integradísimo a la vida. Tiene su dieta. Se vuelven 3 vasitos de leche al día. O sea, yo así lo ubico en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues, hay que recordar, la Liga de la Leche es partidaria del Libre de Estete. Y el Libre de Estete en un promedio más o menos es de 3 a 4 años. Bien. María Elena, mis hijos y yo hemos crecido con Radio Mujer. Todo lo que aprendo lo comparto. Eso. Ahora mis hijos son adultos, pero seguimos escuchando la estación. Muchos saludos. Gracias, María Elena. Elena, seguimos escuchándote porque ustedes con nosotros y nuestros colaboradores, evidentemente, hemos hecho juntos esta estación. Hemos puesto el dedo en la llaga. A ver, vamos hablando de esto. A ver, queremos saber de aquello, pues, vamos buscándole. ¿Quiénes son los que traen la información? Y todo esto con el fin, no solo de quedarnos con ella, sino compartirlo. Ustedes nos ayudan a compartir y nos han ayudado justamente a que se expanda esta onda y que todos queramos saber porque lo ideal es eso, que siga viva la curiosidad, ¿no, Abril? Claro, es importantísimo. Y van surgiendo temas nuevos, ¿no? O sea, vamos cambiando de intereses, de dudas, de temas. Les voy a lanzar la pregunta por el Facebook a las mamás, así como ahorita entre los comerciales estuvimos platicando, Abril y su servidora, con respecto a 20 años, como una reflexión de lo que ha cambiado el mundo para nosotras, las mujeres, y para las mamás en particular. Es decir, la maternidad, cómo ha sido impactada en México o en el mundo, porque si tú me estás escuchando en cualquier otra parte del mundo, me encantaría saber cómo, qué sé yo, los problemas sociales o económicos del lugar en el que vives, han hecho que tomes distintas decisiones con respecto a tu maternidad, cuántas familias han cambiado su lugar de residencia por cuestiones económicas o por cuestiones sociales, cómo esto que pensabas, bueno, mis hijos van a nacer y crecer en México, se quedó como una idea y ahora están viviendo en Austin, ¿no? ¿Cómo quienes hoy nacen en otro país, pues también tienen un sueño, quizá mujeres y hombres de algún día ser padres? ¿Cómo serán padres? ¿Cómo les tocará ser padres dentro de 20 años? O a nuestros hijos, ahora que están grandes, están haciendo una vida, están estudiando, ¿cuándo decidirán ser papás? ¿Las mujeres están retrasando su maternidad? Si lo están haciendo, ¿por qué crees que lo están haciendo? Si están decidiendo tener menos o más hijos, ¿por qué crees que lo están haciendo? Las abuelas que me escuchan y que me encantaría que también nos pudieran comentar todo esto, ahora está la maravillosa oportunidad de las redes sociales, que desde tu teléfono, desde tu computadora, a la hora que tú puedas, nos envíes, nos escribas, sin que te cueste además, también, a veces, antes era la llamada, ¿no? Decías, voy a hablar a Radio Mujer, nada más una vez al día, porque si no te llegaba el recibo de teléfono con tantas llamadas, ahora puedes desde tu celular mandar un mensaje, hay mensajería instantánea, gratuita, en fin, hay muchas cosas. Entonces, bueno, celebremos así abril y, bueno, en el tema de lactancia, sé que agosto, a nivel internacional, viene el Día Mundial de la Lactancia. Viene el, bueno, lo estamos ya como festejando en agosto. Sí, todo el año. El fin de semana pasado hubo eventos, hay un evento muy especial, que es como reunir a mamás que se reúnan en un cierto sitio a amamantar a sus bebés. Entonces, como toda esta energía de las mamás, hubo un evento en México, hubo un evento aquí en Guadalajara, entonces, sí, para la lactancia agosto es la semana de lactancia y es festejarla y es, pues, ahora sí que valorar el fruto del trabajo de año tras año tras año de mujeres que siguen muy comprometidas, de mujeres que se quedan ya al paso de los años con los hijos creciendo, pero, bueno, comprometidas y cercanas o que regresan a agradecer y a compartir lo que en su momento recibieron. Entonces, sí, sí, es un mes de mucha fiesta para la lactancia y la reunión de la Liga de la Leche que tenemos, como todos los meses, este próximo martes, 10 de la mañana. Es martes 13. Es martes 13. Ajá, de todas maneras, vayan, levanten, se hagan su vida. No crean en esas supersticiones. Exactamente, martes 13, 10 de la mañana y, bueno, como siempre, la invitación abierta a las mamás embarazadas. ¿En dónde están teniendo su grupo, Abril? Es la calle del Carmen, 765, en la colonia Chapalita. Muy bien, ahí en el Carmen estabas diciendo mujeres embarazadas. Embarazadas, con bebés recién nacidos, abuelas, cada vez, digo, a nosotros nos gusta mucho recibir que vayan mamás, acompañadas. Incluso van a papás y pueden asistir. Sí, papás. Es difícil por el horario, pero si pueden asistir, ¿son bienvenidos? Por supuesto, generalmente se complica el tema del horario con el trabajo, pero por supuesto que recibimos papás y van muchos papás. A veces hay papás más comprometidos que mamás en la lactancia. ¿Qué sucede en esa reunión a la que nos estás invitando este martes 13 a las 10 de la mañana en el Carmen 765, ahí en la colonia Chapalita? ¿Qué sucede? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Reciben una clase? ¿También se ponen a amamantar a los bebés juntas? Se da un tema de lactancia. Lo vamos variando y adecuando un poco a la necesidad del grupo que llega en el día. Y la intención es hablar y compartir de lactancia. Siempre es muy importante para las mamás que asisten el que las propias mamás que están haciendo el grupo compartan experiencias. Y si van con problemas o piedritas ahí atoradas en el establecimiento de la lactancia, pues es como compartirlo, ¿no? Las que ya lo vivieron también pasan sus experiencias. Las que están embarazadas, pues están viendo, ah, pues la posición es así o asá y puede pasar esto y se soluciona de tal forma. Entonces es como una retroalimentación del grupo que se forma ese día y, bueno, pues yo en el canal de Llega, la gente que tiene que llegar y compartir e informar a las mamás. La intención es que se vayan con un poquito de más información de cómo llegan. ¿Pueden marcarte algún teléfono para recibir información o asistencia o también apoyo o hacer una cita? Porque tú manejas psicoterapia también para adultos, ¿no? Sí, el teléfono es 3870-0627 para cualquier tipo de información que necesiten. Y si tienen interés en asistir a la reunión, no es necesario llamar, es cuestión de llegar. Gracias, Abril. Muchas gracias a ti, Claudia. Feliz aniversario. Igualmente. Ya nos vamos, pero regresaremos, si tú nos lo permites, el día de mañana. Bueno, jueves y viernes tenemos para ti unos especiales de idiomas. Estuviste escuchando los programas de clases de idiomas en verano para niños y mamás. Entonces tendremos los programas especiales mañana, jueves y viernes. Espero que los puedas disfrutar. Y yo me retiro unos días solo para vacacionar en la ciudad y volveré contigo para disfrutar y celebrar el próximo 16 de agosto el cumpleaños número 20 de Radio Mujer. Muchas gracias, muy buen día. Gracias. 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 Gracias.